Muy buenas noches señores y señores, bienvenidos, bienvenidos a todos, cada uno de ustedes. Muy buenas noches señores y señores, bienvenidos al desarrollo de la actividad correspondiente a la materia de inglés, y estamos ya en la unidad número cinco, en el tema número uno, vamos a desarrollar todas las actividades concernientes a esta actividad. En pantalla ustedes ya pueden observar el formato para recursos de aprendizaje de tarea, estamos en la asignatura de inglés, en la unidad número cinco, gramática, con el tema número uno, vamos a ver los adverbios en inglés. Tienen ustedes el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, y a continuación tienen las instrucciones en relación al desarrollo de la tarea. Muy buenas noches compañera, ¿cómo están? Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de unidad cinco, tema número uno, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer en esta clase, en esta tarea? Dice, desarrolla las siguientes actividades, contesta las siguientes preguntas. La primera dice, los adverbios en inglés, o adverb son, ahí tienen que poner cuáles son los adverbios en inglés, obviamente inglés y español, cuáles son los adverbios. La siguiente dice, explique cómo formar los adverbios en inglés, ya de hecho ahí ustedes tienen que describir las reglas gramaticales en función de la formación de los adverbios. Tienen con, obviamente con ejemplos en inglés. La siguiente dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios en inglés, obviamente de eso tiene que ser adverbios de negación en inglés, tiene que ser español, inglés, esas oraciones. La siguiente dice, escriba dos oraciones que utilicen adverbios en inglés, obviamente español, inglés, y por último dice, escriba cuatro adverbios irregulares, español e inglés, es lo que tienen que hacer para el desarrollo de esta semana. Recuerden que deben entregar la actividad de forma escrita, clara y ordenada, o deben utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos, imágenes, de ser necesaria. La rotulación de la hoja es fundamental, eso tienen que ser obligatorio, previo al desarrollo de las actividades, previo al desarrollo de la tarea. Deben igual revisar las recomendaciones, la rúmica de calificaciones, para que su tarea cumpla con lo que se establece, con lo que se le solicita, para que tengan una buena calificación. Y al final tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma, estamos en unidad número cinco, con el tema adverbios de la semana número uno del diecinueve de junio del dos mil veintitrés. Esta tarea permite entregas desde el diecinueve de junio, la fecha límite de entrega es el treinta y uno de julio, y la fecha de publicación de calificación será hasta el cinco de agosto del dos mil veintitrés. Así es que esas son unas actividades en función de los tiempos que ustedes tienen que entregar esta y ya las tres tareas más que se les va a venir y que con eso estaríamos dando por terminado este periodo académico. Así que sigan presentando a tiempo todas sus actividades, verán que ya tienen abierto el foro correspondientes a esta última unidad, que es la unidad número cinco, así que por favor sigan desarrollando, sigan viendo, sigan revisando, y espero que les vaya súper bien, cumplan con todas las actividades a tiempo. Vamos a iniciar con los adverbios. Los adverbios en inglés o adverbs son una parte fundamental de la lengua porque permiten dar diferentes matices a las oraciones. Además, existen tantos que cuanto más adverbios conozcan, mejor podrán ustedes desarrollar una expresión oral y escrita dentro del idioma inglés. En cuanto a los adverbios en inglés, ¿qué son? Los adverbios en inglés son palabras dentro de una oración que modifican verbos, modifican adverbios y otros adverbios. Eso quiere decir que se pueden modificar a otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del elemento que se califica. Así, por ejemplo, en my mom walked slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle. Porque slowly es el adverbio que califica al verbo walk. Entonces aquí, ¿no es cierto? Tenemos, en este caso, tenemos aquí, slowly. Slowly es el adverbio. Y este slowly califica a quién? Califica al verbo. Califica a walk. Entonces aquí tenemos la actividad. ¿Qué es lo que realiza? Entonces, ¿qué es lo que dice? Mi mamá camina lento. ¿Qué es lo que hace? Camina, walk, pero ¿cómo camina? Entonces le está calificando. Lo hace rápido, lo hace lento, le está determinando. Slowly, lo hace lento, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces el adverbio califica. Califica, puede calificar a verbos, puede calificar adjetivos o puede calificar a otros adverbios. Eso es lo de la función que tienen que hacer. En cuanto a adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es, my teacher is extremely impatient. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí, extremely, extremely es, extremadamente, perdón, perdón, extremadamente, determina el nivel de paciencia que tiene el maestro. Entonces aquí está calificando a un adjetivo. Entonces aquí, extremely, extremely es el adverbio que prácticamente, ¿qué es lo que está haciendo? Está calificando el adjetivo, el adjetivo que es impaciencia. Entonces le está determinando el nivel de impaciencia que tiene el maestro. Y en el caso de los adverbios que califican a otros adverbios, un ejemplo es de concert tickets are almost fully sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados, dice, por ejemplo. En este caso, al most, modifica, es prácticamente el adjetivo, perdón, el adverbio que modifica al otro adverbio, al otro adverbio que en este caso es fully. Entonces aquí prácticamente los dos son adverbios, sino que el primero le modifica, le califica al segundo por completo. Entonces, ¿cómo formar los adverbios en inglés? Aquí nosotros ya hemos visto las tres categorías en relación a la determinación de cómo califican los adverbios. Cuando califican a un adverbo, cuando califican a un adjetivo y cuando califican a otro adverbio. ¿Cómo se forman los adverbios en inglés? Los adverbios en inglés se pueden formar de cinco maneras diferentes que pueden encontrar, ahí vamos a ver a continuación. Iniciamos con el primero, que es los terminados en LI. Esa es la primera regla gramatical. La terminación más común consiste en agregar LI a un adjetivo para convertirlo en adverbio. Eso quiere decir que todo adjetivo se puede transformar a un adverbio como agregándole la terminación LI al final. Y de esa manera estaría completa la transformación. Por ejemplo, tenemos como adjetivo, tenemos bad, que es malo. ¿Qué es lo que hago? Simplemente de acuerdo a la regla gramatical, simplemente yo le pongo al final. Le pongo la terminación LI. Bad, malo, badly, de mala forma, malamente, de mala manera. Eventual es igual a un adjetivo que se traduce al español como eventual. Yo le voy a transformar a adverbio, que es lo que hago, simplemente al final, y le agrego LI al final, y suena eventuali, que es eventualmente. Eventual, eventual, eventuali, eventualmente. General, general, generally, generalmente. Perfect, perfecto. Perfectly, perfectamente. Entonces, ya se van transformando en qué. Se van transformando en adverbios. Wrong, equivocado. Wrongly, equivocadamente. Entonces, ya prácticamente le da otra temática, otra conceptualización también, al significado de la palabra. Ahora, esto en la primera determinación, en los terminados, o todo adjetivo, que se le quiera transformar en adverbio, agregándole LI al final. Ahora vamos a ver los adjetivos que terminan en Y. Se cambian esta consonante por I, la I latina, y la Y. Y se le agrega la terminación LI. Y vamos a ver, por ejemplo, en los siguientes, por ejemplo, tenemos HEISY. HEISY termina en Y. HEISY es fácil. ¿Qué es lo que hago? Simplemente yo le elimino esa Y y yo le aumento todo este compendio que es ILI. ILI le aumenta al final. Y de esa manera está transformado en un gran adverbio. HEISY, fácil. HEISY-LI, fácilmente. SPEEDY, veloz. SPEEDILY, velozmente. HAPPY, feliz. HAPPILY, felizmente. LAZY, perezoso. LAZY-LI, perezosamente. ¿Qué es lo que se hizo? Simplemente se eliminó la Y y se le aumentó ILI al final. Y eso es todo para la segunda regla gramatical. en función de transformar adjetivos a adverbios a través de esta determinación. Vamos a la siguiente regla gramatical. A los adjetivos terminados en IC, se les agrega una ICA más al sufijo LLI. Ojo, este tipo de adverbios llevan una doble L. Siempre hay que tener en cuenta. Una de las letras tiene que repetirse doblemente. Tiene que repetirse dos veces. En este caso, L. Se repite dos veces. Y vamos a ver en los siguientes ejemplos. Por ejemplo, tenemos ATLÉTIC, que se traduce al español como ATLÉTIC, de acuerdo a la regla gramatical. Este termina en IC, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente vamos a eliminar ese IC y vamos a repetirle. Y vamos a unirle. Vamos a acoplarle. En este caso, ALI. Entonces, ATLÉTIC, ATLÉTICO, ATLÉTICALI, ATLÉTICA, ATLÉTICAMENTE. ACADÉMIC, ACADÉMICO, ACADÉMICALI, ACADÉMICAMENTE. CABALÍSTIC, CABALÍSTICO, CABALÍSTICALI, CABALÍSTICAMENTE. ASÍ ESPECÍFIC, ESPECÍFICO, ESPECÍFICALI, ESPECÍFICAMENTE. TRAGIC, TRÁGICO, TRAGICALI, TRAGICAMENTE. Ahí tenemos cómo se van formando de acuerdo a la siguiente estructura gramatical. Vamos a la siguiente. A los adjetivos terminados en LISY le sustituye dicha terminación por LI. Los que terminan en esta determinación. Tienen esta terminación, este grupo de letras. Se elimina ese grupo de letras y se le agrega LI nada más al final. Y con eso están transformados estos adjetivos en ADVERTIC. Por ejemplo, por ejemplo, ACCESSIBLE, que es accesible, termina en este caso LE. ¿Qué es lo que hacemos? Eliminamos esa LE y le ponemos LY. ACCESSIBLE, ACCESSIBLEMENTE. FLEXIBLE, 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 FLEXIBLEMENTE. Eliminamos esta LE y le ponemos LY y eso es todo. HONORABLE, que es HONORABLE. HONORABILE, HONORABLEMENTE. INCREDIBLE, INCREÍBLE, INCREDIBLY, INCREÍBLEMENTE. TERRIBLE, TERRIBLE, TERRIBLY, TERRIBLEMENTE. ¿Qué es lo que hicimos? Simplemente para transformarle adverbios a todos estos adjetivos. Simplemente le agregamos al final, eliminamos las dos últimas letras, que en este caso es LE, y aumentamos, le suplantamos por LY. Y eso es todo para transformar de adjetivos a adverbios. Existen adverbios irregulares que se escriben igual que, por ejemplo, que los adjetivos. No hay ninguna diferenciación, tanto en adverbios como en adjetivos. Entonces, para ello vamos a ver cómo son. Por ejemplo, HIRLY, que es temprano, pero HIRLY también puede significar tempranamente, y todo va a depender del uso que le demos dentro de la oración. FAST es rápido, pero FAST también significa rapidamente, good es bien, pero good también es buenamente, late es tarde, late también significa tardíamente, strain es directo, strain también significa directamente. Se escriben tanto para la una forma como la otra forma, no existe variación, la estructura sigue siendo igual. ¿Dónde va a haber la diferencia? En cuanto al adverbio y al adjetivo, ¿cuándo es un adverbio y cuándo es un adjetivo? Para poderlo reconocer en el momento de la utilización dentro de la oración. Ahí tenemos que darnos cuenta. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, existen diferentes formas de clasificar los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlos en las siguientes nueve categorías que vamos a ver a continuación. A continuación, ustedes van a encontrar una breve explicación de cada uno acompañado de una tabla con los más comunes ejemplos. Además, adverbios, vamos a ver en ese sentido los adverbios de afirmación, los adverbios de negación, los adverbios de certeza. Para ello vamos a iniciar. Para iniciar vamos a ver las de confirmación o de rechazo de una idea. Y dentro de esta categoría, los más comunes son los siguientes, los que sirven para confirmar o para rechazar una idea. Por ejemplo, tenemos el adverbio de afirmación y también la traducción. Certainly es ciertamente. Definitely es definitivamente. Indeed es de hecho, efectivamente. Likely es probablemente. Naturally es naturalmente. Obviously es obviamente. Of course es por supuesto. Perhaps es tal vez. Really, realmente. Surely, seguramente. Esos son los adverbios que nos permiten afirmar o nos permiten rechazar una idea o algo que nosotros queramos o querramos transmitir en una oración. En cuanto a los adverbios de negación, estos son mucho más cortos, son pocos y mucho nosotros lo hemos utilizado en determinadas cosas, especialmente cuando estuvimos hablando del P.O.T.V. Entonces, aquí nosotros lo hemos utilizado cuando estábamos hablando del verbo to be, cuando estábamos haciendo la negación, cuando yo digo, por ejemplo, I am not, yo no soy o yo no estoy. Ahí utilizamos los adverbios de negación. Y dicho de esta determinación, tenemos el adverbio de negación inicial, no o not. Es un adverbio cuando se da una respuesta negativa a algo. Y eso significa un rotundo no. Cuando utilizó el not, significa algo no. Otro adverbio de negación es never. Never significa nunca. Y tenemos el siguiente, no at all. Para nada. Cuando dice, por ejemplo, estuviste en el sin. Y yo le dice a usted, para nada, para nada, yo nunca estuve por ahí. Entonces, usted está negando. Entonces, ahí tenemos los tres adverbios de negación. Tenemos not, tenemos never, y tenemos not at all. Esos son los tres adverbios de negación. Por ejemplo, tenemos aquí, I didn't accept the bride naturally. No acepté el soborno naturalmente. Aquí tenemos didn't, tenemos el did not, que está contraído y forma el didn't. Aquí tenemos la primera negación. Tenemos la siguiente, I have never. Con el siguiente tenemos, con el never. Entonces ahí dice, I have never hidden in that restaurant. Yo nunca he comido en ese restaurante. Entonces aquí, ahí están dos ejemplos de cómo nosotros podemos utilizar estos adverbios de negación. Cuáles son cada uno de ellos, los adverbios que permiten afirmar o rechazar una idea, cuáles son las reglas gramaticales de la formación. Y de esto vamos a reforzar un poquito más a continuación. Para que ustedes vayan viendo, para que ustedes vayan analizando cómo se los hace cada uno de ellos. Vamos a ver. Hablando un poquito más sobre este tema, los adverbios en inglés o adverbs, como ya se les había dicho, son una parte fundamental de la lengua porque permiten dar diferentes matices de adoración. Además, existen tantos que cuantos más adverbios conozcan, podrán mejorar o ampliar la expresión oral y escrita. Vamos a ver a continuación cuáles son cada uno de ellos. cómo elegir el mejor adverbio que nosotros podemos utilizar dentro de dentro de una oración. Entonces, el tema lo vamos a ver a continuación. Adverbios en inglés y qué son. Los adverbios en inglés habíamos dicho que son palabras dentro de una oración que modifican verbos, modifican adverbios y modifican a otros adverbios. Su labor es brindar más información acerca del elemento el cual está calificando. Así, por ejemplo, habíamos dicho my mom slowly in the street. Mi mamá camina lento en la calle slowly. Es el adverbio que califica wall. Lo está determinando en qué condiciones camina la mamá. No es cierto, camina lento. Todo ahí está determinado. Le está calificando. Está describiendo cómo se desarrolla una acción. En cuanto a los adverbios en inglés que califican adjetivos, un ejemplo es my teacher is extremely impaciente. Mi maestro es extremadamente impaciente. Aquí extremely, extremadamente determina el nivel de impaciencia del maestro. Y en el caso de los adverbios que califican otros adverbios, un ejemplo es the concert tickets are almost fully sold out. Los boletos para el concierto están casi agotados por el completo. En este caso el mod casi modifica fully por completo o completamente. Vamos a ver cómo formar los adverbios en inglés. Una vez más, los adverbios en inglés se pueden formar de cinco maneras. Pregunta de examen puede ser eso. Los adverbios se pueden formar de cinco maneras diferentes y vamos a ver a continuación. En primera instancia los terminados en li. La terminación más común consiste en agregar li a un adjetivo para convertirlo en un adverbio. Por ejemplo, de bad, badly, eventual, eventuali, general, generally, perfect, perfectly, wrong, wrongly. Aquí tenemos. Bad, malo, badly, malamente, de mala forma. Eventual, eventual, eventuali, eventualmente. General, general, generali, generalmente. Perfect, perfecto, perfectly, perfectamente. Wrong, equivocado, wrongly, erróneamente. Entonces ya van cambiando también la temática en función de la traducción y ahí nosotros tenemos que ver. Por ejemplo, yo badly yo le digo mal, le estoy calificando, le estoy dando un adjetivo, le estoy diciendo que es mal, pero yo le puedo decir al decir badly ya no puedo decir mal, sino ya tengo que utilizar esta palabra para decir de mala forma. De mala forma cerraste la puerta, por ejemplo. Entonces utilizo badly. Entonces ahí utilizamos este tipo de actividades. La siguiente regla dice en los adjetivos que terminan en y se cambia esta consonante por i, la i normal y la y y se le agrega la terminación li. Por ejemplo, hey, si tenemos terminación en y se elimina esa y y yo le aumento ili. Al final y de esa manera quedaría heisi fácil, heisili fácilmente, speedy veloz, speedily velozmente, happy, feliz, happily, felizmente, lazy, perezoso, lazily, perezosamente. La siguiente regla gramatical dice a los adjetivos que terminan en ic se les agrega una ica más el sufijo l, li, en este caso la l ya sabemos que se duplica para poderlos formar a los adverbios, en este caso de los adjetivos a los adverbios. Por ejemplo, aquí tenemos atletic, tenemos atletic en la determinación y que es atlético, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estamos haciendo para transformarle adverbio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente lo que hacemos es aumentarle al i al final y se acaba. De atletic, atleticali, atleticamente transformado adverbio. Académic, académico, académicali, académicamente. Cabalistic, cabalístico, cabalisticali, cabalísticamente. Specific, específico, especificali, específicamente. Trágico, tragicali, trágicamente. Vamos a ver la cuarta regla la cual nos dice que a los adjetivos terminados en lisi le sustituimos dicha terminación por li. Vamos a ver los ejemplos. Accessible, tenemos la terminación le, tenemos que eliminar esa le y le ponemos le y. Accessible, accesible, accesible, accesiblemente. Flexible, 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 flexiblemente. Honorable, honorable, honorabili, honorablemente. Increíble, 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 increíblemente. Terrible, terrible, terribili, terriblemente. Cambia el sentido en cuanto a la traducción definitiva. Y la última y quinta regla gramatical en función de la formación de los adverbios nos indica que existen adverbios irregulares que se escriben de igual forma tanto en el adjetivo como en el mismo adverbio. Entonces vamos a ver los siguientes. Habíamos dicho hurly, por ejemplo, temprano, pero hurly también significa tempranamente. Fast es rápido, por ejemplo de la película Fast and Furious, entonces dice rápidos y furiosos. Entonces aquí fast es rápido, fast, pero también significa rápidamente. Good significa bien, good también significa buenamente. Late, tarde, late también significa tardíamente. Strength, directo, strength también significa directamente. Eso en cuanto a la función de la formación. En cuanto a los tipos de adverbios en inglés, existen diferentes formas de clasificar a los tipos de adverbios en inglés. Sin embargo, es posible clasificarlo en las siguientes nueve categorías que hemos de ver en el transcurso de las siguientes clases, pero vamos a ver, vamos a iniciar por las dos primeras que nosotros hemos visto y que hemos ido analizando en clase. Y vamos a ver los primeros, los adverbios de afirmación, de negación y de certeza. Sirven para formar o rechazar una idea, los más comunes son los siguientes. Entonces ya sabemos, son los adverbios que nos permiten afirmar, que nos permiten negar y que nos permiten determinar una certeza. Estos nos sirven para confirmar o rechazar una idea. Por ejemplo, tenemos certainly, timely, que es ciertamente, definitely, definitivamente, indeed, de hecho o efectivamente, literally, probablemente, naturally, naturalmente, obviously, obviamente, of course, por supuesto, perhaps, tal vez, really, realmente, surely, seguramente. Ustedes ven, la mayoría de ellos terminan en L, LI, o en LI, la mayoría. Obviamente, esos son los que, obviamente, son adverbios que nosotros utilizamos y que ustedes, solo con esta determinación, del ver que tienen una L o una Y al final, ustedes ya saben que estos automáticamente son adverbios. ahora nosotros, de acuerdo a la traducción, tenemos que ver si es adverbios de afirmación, si es adverbios de negación, o si son adverbios de certeza. En estos casos, nosotros los que acabamos de ver, si yo digo ciertamente, es un adverbio de certeza, definitivamente, igual es uno que un adverbio de certeza, de hecho, efectivamente, es de certeza. Probablemente, estoy dando una probabilidad, no estoy al 100% afirmando, estoy dando una determinada certeza, probablemente, naturalmente, obviamente, por supuesto, tal vez, realmente, o seguramente. En cuanto a los adverbios de negación, ya habíamos visto que los adverbios de negación, prácticamente, son solo tres facilitos. El primero, el que más se utiliza, el not, el not que nos permite determinar, categóricamente, negar una acción. Se traduce al español como no, never, que es nunca, not at all, que es para nada. Y aquí tenemos las oraciones en función de de los ejemplos en cuanto a los adverbios de negación. Tenemos aquí el primero, I didn't, que es la primera negación, que es la contracción de did not, y tenemos el otro que es never. Tenemos las dos determinaciones. En cuanto a la primera, dice, I didn't accept to the bride naturally, no acepté el soborno naturalmente. En este caso, con el adverbio naturally, estoy dando una certeza de que yo no hice esta actividad, de que yo rechacé lo que se determina ahí. La siguiente dice, I never hid in that restaurant, dice, yo nunca he comido. Never, se traduce como nunca. Por lo tanto, ese never es un adverbio de negación. La siguiente clase, nosotros hemos de ver un poco más los adverbios de duración, o en qué consisten, para qué sirven. En este caso, por ejemplo, los adverbios de duración sirven para conocer el tiempo de duración de algunas acciones. Por lo regular, responden a la pregunta for or long, por cuánto tiempo se traduce eso. Por ejemplo, how day, todo el día, how week, toda la semana, ever size, desde entonces. Entonces, ¿qué es lo que dice? De acuerdo a la red ortográfica, estos son adverbios de duración y determinan el tiempo en el que se desarrolla una determinada acción. Esos son temas que nosotros debemos de ir viendo en esta primera parte. Ustedes tienen toda la información pertinente, toda la información requerida, para que ustedes puedan desarrollar con tranquilidad la tarea que ustedes tienen determinada para la presente semana. Así es que les deseo suerte, sigan desarrollando sus actividades, sigan cumpliendo con todos los, con el foro y con todas las determinaciones que ustedes tienen. En esta próxima semana me imagino que ya les han de activar el test correspondiente a la unidad número cuatro, así que manténganse atentos y sigan repasando todos los temas que nosotros hemos ido viendo periódicamente. Recordándoles que ya prácticamente tres clases más y damos por terminado todo este proceso educativo. Les deseo suerte, una feliz noche y nos estaremos viendo hasta la próxima semana en la próxima clase. Que tengan un feliz fin de semana.